Muy buenas tardes queridos chavalitos y chavalitas, es para mí un placer tomar contacto con ustedes y poder avanzar un poco nuestra asignatura a través de estas cápsulas grabadas que esperamos que sean de vuestra ayuda. Nuestro objetivo de hoy de nuestra clase asincrónica, la número 4, será aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando nos enfrentamos a nuevos géneros, investigar las características de este nuevo género antes de escribir y adecuar el contexto o el texto a los propósitos de escritura y la situación. Como ya veníamos desarrollando los medios de comunicación y vimos los tipos de textos periodísticos y también nos hemos puesto el desafío de producir un texto, creíamos necesario hacer un pequeño repaso de cómo producir un texto, seguramente esto lo habrá visto en cursos anteriores, sobre todo en la básica donde se genera bastante texto, donde se trabaja bastante esta habilidad, pero porque si lo olvidó o es necesario repasarlo, vamos a hacer una pasadita por esta temática. Primero es visualizar la actividad, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Debo tener clara la actividad? ¿Qué debo realizar? ¿Qué tipo de texto voy a escribir? ¿La extensión de este largo es corto? ¿Cómo se debe presentar y bajo qué parámetros? ¿El tema y el enfoque de las fuentes? Es decir, es momento entonces antes de producir este texto que usted piense, ¿qué es lo que quiero escribir? ¿Qué tipo de texto es lo que quiero escribir? Una segunda pregunta es, ¿a quién le escribo? Siempre es importante tener claro a quién se va a dirigir este texto, si usted lo va a dirigir a los profesores, a los estudiantes, a la comunidad académica, o bien a sus compañeros del barrio, por ejemplo, porque en la medida que tengo claro quién va a leer mi texto, puedo adecuar también el tono de mis palabras, de mi vocabulario, ¿cierto? Y las ideas que estoy manifestando. Así se deben de tener presentes cuáles son los parámetros de la demanda del profesor para presentar el texto y escribir de encuentro con las especificaciones de esta y no de otra. Es decir, si la profesora, en este caso yo, le estoy pidiendo que usted redacte un texto periodístico, va a tener que saber cuáles son los textos periodísticos, cuál es el objetivo de esta, entonces que usted pueda desarrollar esta habilidad de producción de textos. ¿Qué escribo? Y en este punto ya debo pensar en el tema y la postura, es decir, la idea que debo tener sobre ese tema, debo planear entonces cómo será elaborado el texto y con la en base a qué, qué tipo de argumentos e ideas he decidido comunicar sobre mi tema elegido. Por ejemplo, voy a hablar sobre el reciclaje, pero tengo que tener clara mi postura. ¿Estoy a favor del reciclaje? ¿Qué contribuye a la mejora del planeta y el medio ambiente? ¿O a lo mejor estoy en contra del reciclaje porque tengo una planta de reciclaje al lado de mi casa y que me molesta mucho que allí se acumulen tantos botellas o vidrios o qué sé yo? Debo tener entonces claro no solamente mi tema, sino que cuál es la postura que voy a tener sobre ese tema. Y un segundo paso importante, antes de posicionarme incluso, es reunir información. Una vez precisado el tema que voy a investigar, debo tener claro el enfoque que le voy a dar y por eso es necesario acudir a fuentes confiables, bibliotecas, bases de edazos, páginas de internet especializadas, revistas académicas y de carácter científico o asesorado por el profesor de la actividad. Y en ese punto, obviamente, si usted necesita conversar conmigo sobre cuál es su tema y cuáles son las fuentes que usted va a consultar, no tenga ningún problema en contactar conmigo a través del grupo WhatsApp que yo le voy a contestar todas las dudas que tenga al respecto. Es necesario que pensamos mucho en este punto, considerando lo que ya hemos visto en clases anteriores, de que muchas veces no todo lo que aparece en la red es confiable, es fiable, es información fidedigna. Pueden ser ya lo mejor informaciones publicadas con el fin únicamente de confundirnos o bien la página que usted está consultando no son las más fiables. Si la página que usted consulta termina en org o termina en CL o net, tendrá mucha más fiabilidad que una página creada por cualquier otra persona que no tiene ese dominio. Si consigo la información apropiada para desarrollar mi texto, puedo comenzar a hacerlo. De lo contrario, si no conseguí, por ejemplo, a lo mejor quiero hablar sobre la fauna chilena en Chiloé y no conseguí toda la información que necesito, entonces será necesario que retroceda a mi paso uno, a replantearme de nuevo cuál va a ser mi tema y cuál va a ser mi postura frente a ese tema. Un tercer paso es realizar un borrador de lo que quiero decir. En esta parte entonces se escriben las ideas principales de las que deseo comunicar y debo organizar, ordenar lo que se llamaba antes, cuando vimos en primero medio, jerarquizar las ideas desde la principal, la más grande, la general, hasta las ideas secundarias y por último las específicas. Es necesario recordar que todo texto tiene una estructura la cual garantiza una buena realización del mismo. Si yo parto por un detalle y después me salto a otro tema que es secundario, termino con el tema general, en realidad no va a tener un orden y la gente no va a leer de buena forma mi texto porque va a carecer de estructura. A eso me refiero, ordenar el texto. Siempre es un buen ejercicio realizar un mapa conceptual para ordenar las ideas. Por ejemplo, y aquí les estoy poniendo yo un breve diseño de un ejemplo de una jerarquización de ideas. Si mi tema es el COVID, uno de los subtemas puede ser el origen del COVID y los primeros contagios, ¿cierto? Dónde se produjo y dónde se originó esta pandemia. Un segundo subtema puede ser la reacción del mundo frente a la pandemia, qué pasó en tal país, qué pasó en tal continente, qué medidas se tomaron. Y quizás un tercer subtema pueden ser las vacunas. Y luego tenemos abajo Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. Es decir, todas estas informaciones, todos estos nombres, son nombres de vacunas. Por lo tanto, quedan debajo de este subtema. ¿Se entiende entonces cómo se organizó esta mapa conceptual? El COVID, que es el tema general, es el grande, la idea principal, que va arriba. Luego acá está el orden de las ideas secundarias. Y por último acá, las ideas específicas que obedecen bajo el ideario de vacunas. Están todos estos últimos subtemas o temas específicos. ¿Se entiende? Siempre hay una jerarquización. Es decir, qué tema es más general y qué tema es más pequeñito, más específico, ¿cierto? Y eso me va a dar estructura a mi texto y va a ser fácil de leer. Y eso se realiza en el borrador. Y en este punto quiero hacer otro énfasis. Si usted va a realizar un trabajo de creación, de producción de texto con un compañero o compañera, será bueno hacer este mapa conceptual para decir, por ejemplo, yo me voy a hacer cargo del COVID y las ideas generales que hay en torno al COVID. Mi compañero va a ser el origen del COVID. Yo voy a hacer la reacción del mundo en pandemia. Y mi compañero, es decir, nos sirve incluso para limitar responsabilidades y organizar el trabajo, ¿cierto? Y esto es tremendamente relevante porque uno de los problemas que tenemos al trabajar en pareja o en grupo es que a veces uno de los integrantes del grupo se lleva todo el trabajo y otros mucho menos. Entonces eso no sería del todo ideal porque la idea es que aprendamos también como un aprendizaje complementario a trabajar en grupo y a dividir y organizar nuestro trabajo. Y eso es una habilidad no para la profe de lenguaje, no para mi asignatura, sino que es una habilidad para la vida, que usted aprenda a organizarse y a dividir el trabajo con sus compañeros. Luego, otro paso es si debo crear un texto periodístico, como lo estoy solicitando yo, en primer lugar debo saber cuáles son sus características del tipo de texto que elegí. Por ejemplo, si yo elegí la noticia, ¿cuáles son las características de la noticia? Ah, es breve, no tiene opiniones, debe ser veraz, cortita, debe estar bien organizada, debe ser actual, debe tener un cierto interés de las personas, ¿cierto? Un interés humanitario. Si voy a hacer un reportaje, tener claro, ya que es una investigación un poco más larga, que también requiere entrevistas, opiniones de varias fuentes. Si voy a hacer una crónica, tener en cuenta entonces que la crónica es una narración en primera persona. Si voy a hacer una entrevista, ¿qué tipo de entrevistas? Porque hay entrevistas que caen dentro del terreno de la opinión y otros de la información, dependiendo, si yo voy a hablar, por ejemplo, de un terremoto y entrevisto a un geólogo, seguramente mi entrevista va a caer en el ámbito de la información, ¿sí? En cambio, si voy a hablar sobre alguien que va a hablar sobre un partido de fútbol, un entrenador, a lo mejor esa entrevista ya no va a caer sobre el ámbito de la información, sino que bien de la opinión. Se dan cuenta que estos de acá están cuadraditos y estos de acá están como en una elipse, como en un huevito, porque son distintos. Como hemos visto en otros mapas conceptuales, anterior, entregados en otra clase, los de acá pertenecen al ámbito de la información y los del elipse pertenecen al ámbito de la opinión, que pudieran ser valios o no, porque sin duda los seres humanos tenemos opiniones distintas y por muy especialista que sea alguien, a lo mejor opinamos algo distinto a la opinión de él. Están los artículos de opinión, que será cuando alguien está opinando, dando su punto de vista frente a algo. Está la editorial, que es la opinión de un medio de comunicación para todos los demás. Está la crítica cultural, es decir, de alguien especializado en este tema, de la cultura que está entregando su opinión frente a una obra de teatro, una película, una exposición artística, etc. Y también están las cartas al director, donde un ciudadano común, como usted o yo o alguien de su entorno, puede escribir al director de un periódico para manifestar su opinión. Debemos tener claras las características de cada uno de estos textos periodísticos para elegir cuál voy a hacer. En realidad yo voy a hacer una noticia. Y como voy a hacer una noticia y ya sé las características, recién entonces puedo redactar. Tener clara mi postura frente al tema. Ya vemos a este hombre aquí confundido, que tiene dos posturas. Debo saber bien qué tema y especificar mi postura sobre el tema, sobre todo si voy a escribir un artículo de opinión. Si usted va a escribir un artículo informativo, su opinión ya no es tan relevante, porque como ya hemos dicho, los artículos informativos no expresan la opinión del periodista o de la persona que escribe. En cambio, los artículos de opinión es relevante, porque es una de las características de ese tipo de texto. Debo entender entonces si cuento con la información necesaria para sustentar lo que planteo, porque si voy a dar una opinión frente a algo, debo tener algunos argumentos que apoyen la opinión que voy a entregar, ¿cierto? Por ello es importante investigar muy bien el tema, para recopilar la información necesaria que me sea útil a la forma de desarrollar mi texto. Por ejemplo, este caballero que está aquí tiene dos posturas. Uno, son buenas las farmacias populares porque ayudan a las familias que necesitan de medicamentos. Y otra postura que podría ser las farmacias populares perjudican la venta de la cadena de farmacias. ¿Cuál será la postura que debo tomar? Bueno, si usted no es dueño de una farmacia, entonces tendrá claro cuál es la postura que debe tomar. Y luego está por último la revisión. Bueno, debo redactar, ya tengo que poner entonces a redactar. Y esto es un acto de una habilidad superior del pensamiento. Tanto como hablar en público, redactar un texto implica un montón de habilidades. Entonces, por eso es que estamos nosotros valorando muy bien que usted sea capaz de producir un texto. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al momento de escribirla, de poner entonces en práctica estas ideas que ha decidido desarrollar. Debo revisar si lo expresado expresa correctamente la idea que quiero comunicar. Se recomienda para eso revisar el texto varias veces y después de hacerlo, dilumbrar cuáles son las posibles correcciones que debo realizar. También se recomienda dar la lectura a un tercero. A veces, los profesores incluso leemos tanto un texto que ya no vemos los errores y se lo entregamos a otro profesor que pueda leerlo. Cuando hemos hecho la tesis, muchas veces esto es un ejercicio cotidiano de que otro lea el texto para ver si puede identificar algún error que ya yo, de tan familiarizada que estoy con el texto, no puedo ser capaz de descubrir o identificar. Y siempre es bueno corregir, corregir una y otra vez para que el texto tenga mayor calidad. A veces estoy ocupando una palabra que no corresponde, a veces la ortografía que utilicé no es la adecuada. Para eso está el corrector ortográfico y a lo mejor el tono en que estoy diciendo esto no es el más adecuado. Por lo tanto, siempre que voy a publicar mi texto es necesario tener la ayuda de alguien más que pueda ir desarrollando esta capacidad de revisar el texto conmigo. Y para ello siempre puede contar con mi intervención. Si usted me escribe un WhatsApp y me pregunta algo sobre su texto, no voy a tener ningún problema en responderle. Y por último, vamos a llegar al ticket de salida. Y en el ticket de salida le adelanto, no son estas las preguntas, sino que simplemente le adelanto. Estar aquí con este entusiasmo que hace el ticket de salida este hombre, este actor tan conocido. Yo le adelanto aquí, le voy a preguntar cuál es el tema de su texto periodístico, qué subtemas usted va a tratar, ¿cierto? Qué subtemas abordaré, qué tipo de texto escribiré, es decir, si va a ser un artículo de opinión informativa y qué tipo de texto va a ser, qué características tiene el tipo de texto que elegí. Es decir, si usted eligió la noticia, me dirá entonces que la noticia debe ser breve, concisa, debe presentar interés, debe ser fidedigna, ¿cierto? Y debe responder a las cinco preguntas, quién, cómo, cuánto, dónde y por qué. Y un breve ejercicio también de jerarquización de ideas para ver si usted es capaz de discriminar entre una idea central, una idea secundaria y una idea específica. Eso es todo. Aquí les doy entonces estos tips de cómo debe escribir, ¿cierto? Y nuestro desafío en nuestra asignatura será que usted pueda entonces producir un texto. Si puede hacerlo todo, solito, muy bien. Si necesita de la compañía, de un compañero para desarrollar un trabajo en conjunto, también es valorable. Pero sí tenemos que decidir qué tipo de texto y qué tema es el que vamos a trabajar. En el futuro, cuando yo vaya recibiendo vuestros trabajos, los vamos a subir a un site, ¿cierto? Para después publicarlo en la página web de la misma forma en que hicimos los trabajos de investigación del año pasado. El año pasado yo quedé tremendamente conforme con ese trabajo que realizamos, pero para decir la verdad, muchos de ustedes pusieron en marcha esa tecnología y pudieron aplicar lo conocido por esa aplicación, ¿vale? La redundancia. Pero muchos de ustedes hicieron un copia y pega desde otras fuentes, ¿cierto? Desde otras páginas. Lo que les pido esta vez es que el trabajo sea más riguroso y que usted produzca su propio texto. Y que no copie de otra página porque eso me voy a dar cuenta. También les voy a hacer llegar una pauta de evaluación, una rúbrica, donde va a ser muy bien valorado que el texto sea una producción personal. Y que no sea un copia y pega desde otra página porque eso ya tiene, me resta bastante valor a lo que pretendemos lograr en la asignatura, que es que usted pueda producir un texto. Queridos chavalitos y chavalitas, es tremendamente valioso para la vida que usted aprenda a escribir, que aprenda a poner en, aprenda a poner sus ideas en orden y pueda expresarlas de forma correcta. Si usted decide hacer estudios superiores, esta es una habilidad imprescindible para ello. Pero si usted no desea hacer estudios superiores y pretende a lo mejor ser una pyme, también va a tener que escribir en algún minuto su proyecto o mandarle una carta a un proveedor o a alguien con el que quiera entablar un negocio. Y si usted va a trabajar en otro tipo de, en lo que necesite hacer en su vida, va a necesitar de estabilidad, de escribir y poner en orden sus ideas y expresarlas de forma escrita, tanto como oral. Por lo tanto, le invito a hacer esta tarea como un reto en la vida para adquirir una herramienta que le va a acompañar siempre. Queridos chavalitas, ya saben que me pueden contactar a través de mi WhatsApp, mientras no ponemos del todo en práctica la plataforma Classroom, que esa va a ser nuestra vía de comunicación más adelante. Mientras tanto, quiero que sepan que estoy aquí disponible para todas las dudas que ustedes tengan sobre la actividad y sobre lo que tienen que escribir. Mucha suerte. Los queremos mucho. Adiós.